¡Mamori! 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 Oooky ¡Mamori! Ah, 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 ah Mi Genau Ciudad de ti Chidad de ti Mi assumption Mi problemos** nokia-grado 2003 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a echarnos una lenta, ¿no? Vamos a ser heavy metal. ¡Gracias! 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 Vamos... Vamos a dar una ventaja, ¿vale? La lenta sí que agarraron una gallega, hombre. ¡Gracias! ¿No? A ver, ¿quién está soltero por ahí? ¡Yo! ¡Yo! Soltero... todo lo de primera fila. ¡Yo! 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 ¡Casados y emparejados! ¡Aquí! 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 ¡Qué malestar arraigada, eh! ¡Solteras! ¡Qué es lo importante! ¡Solteras! ¡Aquí! ¡Solo uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me salen las cuentas, eh! Y el resto, ¿la sola qué pasa? ¡Puntos, padre! ¡Puntos! Ahora hacéis tríos... ¡Oh, matrimonio con menacía! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos hacéis tríos! ¡Merciente la historia! ¡Aquí! ¡Oh, ¡puntos, madre! ¡Vamos a su 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 madre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!